Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Pese a que en los últimos meses los futuros del algodón acumulan ganancias del 22%, el llamado oro blanco podría desinflarse si se confirma el aumento de producción en India a niveles sin precedentes. Las precipitaciones del monzón por encima de la media han incrementado la siembra de la fibra en el segundo mayor exportador del mundo, aunque las lluvias excesivas en algunas zonas no afectarán a la producción total, la cual podría marcar récord tras dos excelentes años de cosechas. La producción ya alcanzó un máximo histórico en el periodo 2011-2012 con 35,2 millones de fardos de 170 kilogramos cada uno, según datos del Ministerio de Agricultura de India. El país ha tenido el mejor comienzo del monzón desde 1994, con precipitaciones un 15% por encima del promedio de los últimos 50 años, de acuerdo con el Departamento Meteorológico de la India, impulsando la siembra de varios cultivos, entre ellos el arroz, el algodón y la caña de azúcar. La siembra de algodón habría incrementado a 10,9 millones de hectáreas el pasado 2 de agosto desde 10,1 millones un año antes, muestran los datos del Ministerio de Agricultura. La superficie del algodón plantado es un 12% superior a la del año pasado. Sin embargo, la producción de algodón en China, el mayor productor del mundo, podría bajar este año a consecuencia de la ola de calor mortal que azota en gran parte del país, según la firma JC Intelligence & Company, pese a que generalmente es considerado como una planta resistente al calor. Aunque por el momento las pérdidas de la cosecha de la fibra no parecen ser significativas ante el superávit de oferta en China, cuya producción se elevará a 7,22 millones de toneladas este año, apunta un informe de Cook Look a finales de julio. Por otra parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recortó su pronóstico para la cosecha nacional de fibra en un 3,6% debido a la sequía que azota Texas, el estado que más produce en el país que más exporta del mundo. A pesar de que hace unos meses se anticipaba que la siembra fuera más abundante en Estados Unidos, incluso entonces se calculó que no sería suficiente para compensar la menor producción de Australia, un 16% menos, China, 5% menos, Brasil y Pakistán. El Comité Consultivo Internacional del Algodón señala que la producción mundial disminuirá un 11% respecto a la producción de 2013 hasta 23,2 millones de toneladas. De producirse sería el menor monto registrado desde 1993, lo cual disminuiría el superávit que arrastró el precio a mínimos de 31 meses en junio de 2012, apoyando un mayor avance del oro blanco, el commodity más comprado de los 24 seguidos por el Standard & Poor's GSCI Spot Index este año. Asimismo, el oscilador convergencia-divergencia de medias móviles indica que se están repitiendo las tendencias alcistas manifestadas en los rallies de marzo, mayo y junio, que sugiere que los precios van a ganar un 4,9% en octubre a 96 centavos de dólar por libra en el mercado de futuros ICE de Nueva York, de acuerdo con el análisis técnico de la firma Future Path Trading. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión.